y yo continúo por aquí en mi recorrido en Dermaclinic viendo tantas cosas maravillosas que nos podemos hacer las mujeres y los hombres para estar bien en forma y no tanto en un tema estético sino también un tema funcional que nos ayuda a mejorar nuestra salud y me he encontrado con un aparatico señoras y señores que yo desde hace rato lo he visto por redes sociales he leído un poquito sobre el tema pero que es mejor que los expertos del lugar que nos expliquen de qué se trata la crioterapia y cuáles son sus beneficios para eso tengo a Maru que me acompaña el día de hoy bienvenidísima, aparte que tal la churrera de mujer que tenemos al lado un placer, eres muy bella, gracias, te lo debo a esto entonces ya necesito dosis de esto todos los días, hablemos de los beneficios de la crioterapia bueno tiene beneficios a nivel de salud y a nivel estético, ok a nivel estético reduces medidas, tonificas, genera un shock eso hace que la energía aumente y obviamente el metabolismo se acelera que más entre 500 y 800 calorías durante el día, ok eso es una maravilla, además es antiinflamatorio, es analgésico oxígeno es la sangre y a su vez el cerebro para los postoperatorios cualquier dolor, para dormir rico es excelente se los recomiendo, ok pues estaba leyendo que también sirve para la depresión, obvio y para el insomnio porque oxigenas el cerebro, entonces por supuesto te vas a sentir súper bien, enérgica y en la noche te relajas y duermes entonces en qué consiste el procedimiento porque tanta belleza, tanta belleza tiene que tener su lado oscuro pues a mí me decían que de su tambor no lo dan tanto y resulta, pasa y acontece que yo he investigado y me dicen que esto es abajo no sé cuánta cosa hacer o sea que esto es frío, frío, frío temperatura es extrema pero solo dura 3 minutos, simplificamos en vez de meternos en una bañera, pues obvio venimos aquí 3 minutos y entonces sufres todo ese shock maravilloso bueno, todo se da por todos esos múltiples beneficios que ya nos explicaron que tiene, sobre todo para el tema de la celulita a ver si se muevan las celulitas con esto y también si me mejora todo el tema de circulación ay, ¿cómo me ven? ¿fuerte hasta el momento? se ve un poco menos ay, grave bueno, les voy a apagar el micrófono, chao ¿queda cuánto nos podemos hacer este procedimiento? pueden hacer todos los días, de hecho pueden hacerlo en la mañana y en la tarde obvio tenemos que dejar 4 horas más o menos intervalos pues, para que lo puedas volver a hacer pero lo puedes hacer todos los días con una sola sesión ven los beneficios, ¿ok? pero si eres consecuente pues es mejores beneficios ¿qué edades podemos utilizar este procedimiento? a partir de los 10 años, a partir de los 10 años ya pueden hacerlo, obviamente vamos viendo si, cómo responde la gente, si lo tolera los niños, yo he tenido niñas de 12 años que duran los 3 minutos y hablemos de costos, ¿qué tan costoso puede ser este procedimiento? ¿es medio inalcanzable o la verdad es muy asequible para todo el público? totalmente asequible, totalmente, no te voy a dar una cifra en específico pero creemos y vale la pena, vale la pena incluirlo en nuestra vida diaria como ir al gimnasio, como tomarnos un café porque es súper, súper beneficioso ¿siento horminio de las piernas? o sea, uno siente que es como un mini calambre ¿ya? ah no, ya pasaron 3 minutos salimos ya ay, aleluya bueno Mar, te cuento que la cosa es soportable pero es dura dura, claro para ser bella hay que ver estrellas y frío además no, pues día, estrellas, constelaciones, extraterrestres, de todo, de todo estoy como volviendo a recuperar un poco la, el movimiento en las piernas ay, la movida, claro, claro es más, ahorita te van a ver ganas de salir corriendo porque sí se siente como un hormigueito un calambre, una sensación así como de calambre pero es la circulación, está todo a millón está todo a millón, pero la verdad vale mucho la pena déjame decirles que no es tan grave la verdad es que sí se siente mucho frío pero con buena musiquita, dando vueltas ahí en la máquina nada, los beneficios son infinitos así que la invitación es para que pierdan el miedo para que vengan acá, pregunten por Maru y se hagan ese procedimiento aquí en Dermaclinic, ok, los espero redes sociales del lugar arroba Dermaclinic Laser besos para todas ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos con tu familia, con cualquier persona aquí en nuestro canal de YouTube ¡Gracias! Gracias por ver el video.